Hola yo soy Mari y te doy la bienvenida al jardín de Mari muchísimas gracias de todo corazón por darle clic a este vídeo el día de hoy vamos a hacer este vídeo que he querido hacer hace mucho tiempo porque ya tenía compradas las macetas ya que las plantas ya necesitaban un trasplante urgente así que el día de hoy vamos a trasplantar y vamos a charlar les voy a contar un poco de mi vida con las plantas espero que este vídeo te guste espero que te suscribas al canal que le des me gusta si es que te gustó y que compartas con tus amigos muchísimas gracias de todo corazón y bienvenido al jardín de Mari quiero que empecemos con esta perlebón ya necesitaba trasplante urgente porque ya rebosó el espacio de la propia maceta bueno esta plantita realmente me encanta quiero que vean esos colores de todos nosotros deberíamos tener una perlebón en nuestro jardín porque realmente son hermosas hermosas y esta ya me ha crecido mucho así que ya necesito un trasplante voy a poner aquí yo inicié con las plantas desde que tenía 12 años de edad miren quiero que vean cómo quedó súper bonita y miren esta maceta está grande y esta perlebón está grande estas macetitas las compré a 50 centavos me parecieron una ganga están muy baratas y estoy comprando muchas de estas porque están grandes y le van muy bien a mis plantitas no se nota muy bonito el color en la cámara pero esta perlebón tiene un color hermoso como rosa morado al mismo tiempo como les decía yo inicié en el mundo de las plantas desde que tenía 12 años de edad una vecina mía que tenía muchísimas rosas encantaba cada vez que veía el balcón de mi vecina yo vivía antes en la costa yo soy de la costa pero ya tengo nueve años viviendo aquí en loja y en la sierra hermosa y ella tenía plantas como ustedes no tienen idea a mí me encantaron yo les veía que ella sembraba no sé me llamaban muchísimo la atención y como me encanta el campo me encanta la naturaleza no sé por eso tengo como que ese amor más a las plantas quiero que observen estas hojitas de esta begonia caso no esté hermosa no la había como no la había trasplantado desde que la compré porque quería comprar una maceta grandecita para ella tengo macetas pero están muy pequeñas para ella yo siempre veía esas flores de mi vecina y ella me regaló ella me empezó a regalar coditos de hijitos esquejes como le llamen de sus rosas en miniatura porque tenía todito el balcón lleno de rosas en miniatura a mí me empezaron a encantar yo empecé de hecho el mundo de las plantas con rosas y dahlias por eso le tengo un amor especial a las dahlias son de mis favoritas me encantan y una hortensia me recuerdo una hortensia azul que tenía que estaba gigante una planta que la tenía gigante gigante estaba muy bonita y bueno desde los 12 años inicié en este mundo de las plantas y no voy a parar la verdad no voy a parar con las con lo referente a lo que es suculenta suculenta sólo tengo aproximadamente dos años y medio ya mismo para los tres años en este mundo de las suculentas y ellas me han enseñado muchísimo he aprendido mucho y me encantan muchísimo quiero que observen miren cómo quedó mi begonia estas hojas están hermosas están grandes están sanas acaso no está hermosa ay me encantó me encantó ay estás hermosa me encantan las begonias ustedes creo que se han dado cuenta que me fascinan las begonias estas begonias son de semi sombra o sombra con muchísima muchísima iluminación y florecen muy bonito la verdad me encanta aunque a mí en lo particular en este tipo de begonias lo que más me encanta son sus hojas más que sus flores ahora quiero que trasplantemos estas alegrías impacientes como le conozcan la compré está muy pequeñita de hecho me vino en la última compra que hice me vino con una siempre viva y estaba súper pequeñita estaba como esta que estas estaban súper pequeñitas y ya crecieron y han crecido estas plantas crecen súper rápido así que quiero que tengo una maceta grande porque esto se llena todito todito de flores esto me encantan aquí tienen sus semillas de estas semillas ustedes la riegan cuando esto se seca o solita ya se explota y ellas siguen sacando siguen sacando plantitas es una plantita muy sencilla pero muy bonita porque da muchísima muchísima floración le fascina estar húmeda a ella no le gusta por nada estar seca esta plantita se pone súper triste cuando ella siente que le falta agua se marchita muy fácilmente así que si es que la vas a tener te aconsejo que no la tengas seca porque no le gusta para nada y no le gusta estar al sol directo no le gusta para nada estar al sol directo se pone muy feita muy triste vamos a regar con la misma tierra porque estas plantas tienen poco que no tienen mucho tiempo así que ellas esta tierra está hermosa está llena de materia orgánica esta tierra con la que estoy trasplantando tiene una cantidad de arena una cantidad de tierra con palitos descompuestos otra cantidad de estiércol de chivo y otra cantidad de otra tierra del jardín con mucha mucha materia orgánica así que con esta tierra que planta nos va a poner hermosa y obviamente con los cuidados que le demos se van a poner bellísimas vamos a poner estas que están aquí y como les decía estas plantas son muy fáciles de cuidar y aquí son muy económicas de hecho cuando yo vivía en la costa estas plantas se las encontraba muchísimo en las orillas de los ríos aquí no aquí en la sierra no pero en la costa si las encontraba mucho en las orillas de los ríos porque yo vivía al frente de un río cuando estaba en la costa esta maceta se va a poner bonita porque todas son de colores diferentes así que esto se va a poner bellísimo y bueno fue así como nos quedaron esto se va a llenar como no tienen idea porque esta planta crece muy muy rápido esta maceta se va a llenar y esas plantas se van a ver cuando esto florezca todito porque aquí tienen muchas que están por florecer se va a poner hermoso dígame qué tal les gustó o no ahora quiero trasplantar este hermoso sedum que últimamente no he hecho mucho sol o sea por eso está perdiendo su color pero aún así está hermosísimo y quiero trasplantarlo esta maceta porque están más amplias y no sé este sedum en particular es muy difícil de trasplantar porque sus hojitas se caen al tacto pero quiero ponerlo en una maceta para no estarlo sacando a cada rato porque crece muy rapidísimo desde que lo trasplante aquí hace poco pero como le da el agua de la lluvia todos los días que llueve ha crecido muchísimo la verdad que el agua les está favoreciendo mucho a mis plantas y tengo que aprovecharla así que vamos a ver cómo le hacemos con esto miren ni siquiera he sacado ni una y miren la cantidad de hojitas que se le caen hagámosle esto está difícil pero hagámosle miren ya se me lo bueno de esto es que cada hojita que sale que se caen de seguro de seguro te van a hacer una nueva plantita así que sólo por eso no hay que tanto preocuparse esta miren tiene muchas raíces aéreas eso quiere decir que ella necesita algo en donde asentar en su en tierra así que eso es lo que vamos a darles vamos a sentarla en la tierra para que se siente cómoda miren tengo que sacar así pedacito por pedacito pero ahí vamos como les decía este es uno de mis sedum favoritos porque crece con esos tonos tan bonitos por eso creo que me encanta tanto el sedum aurora porque se parece mucho a este me encantaría que el sedum aurora creciera de esta velocidad que crece este sedum pero no es así miren cómo sale ay se le caen las hojitas bueno chicos esto fue una travesía terrible miren así quedó está bien bonita diga todavía está un poquito débil porque como ustedes saben está recién trasplantada y es como es mismo delicada no sé es demasiado delicada esta planta entonces quiero que se endurezca muy bien sus raíces y miren acá todavía me sobró para hacer otro otra macetita bien bonita les gustó a mí me encantó a mí me fascina esta suculenta me encanta y esto se va a llenar mucho más grande miren la cantidad de hojitas que se salieron estas no son todas por ahí hay botadas en el piso pero bueno esto le ponemos a veces ahí mismo y ella va a salir todo nuevamente así que por eso no nos preocupamos porque vamos a tener muchísimas más plantitas aquí ahora quiero trasplantar este cactus no sé desde que lo compré no lo he sacado porque necesito una maceta amplia porque ya no lo quiero estar sacando porque esto sí está bien peligroso no me gustan sus espinas el cactus está precioso ay pinchan demasiado y hay que tener un cuidado y vamos a hacerle no le voy a quitar su tierra porque veo que está bien está buena aparte me ahorro las pinchadas vamos a ponerlo en el centro porque tiene muchos hijitos y quiero que esto se llene sus espinas son muy peligrosas cuando trasplanten cactus póngase en guantecitos yo los que tengo no me sirven para esto porque son muy delgados así que de nada valdría igual me va a pinchar a este cactus lo riego cada 15 días no no lo riego mucho la verdad no lo regado casi nada desde que lo compré de hecho porque cuando lo compré su maceta vino así empapadita de agua casi todos los cactus todas las suculentas que compro aquí en los viveros vienen así bien mojadas así que casi no las riego los tengo ahí en seco durante un muy buen tiempo para que toda su agua se escurra y como no está haciendo mucho sol aquí está lloviendo bastante pues hay que evitar regar mucho miren así nos quedó está bien bonito verdad esto se va a crecer se va a poner muy hermoso porque ya su tierra está bien abonada está más bonita y entonces va a tener todos los nutrientes necesarios para que se ponga más bonito ahora quiero que trasplantemos esta que está gigante no la he trasplantado hace que la compré y se me ha crecido bien bonita y miren está a punto de florecer la voy a trasplantar porque el peso la vence la vence mucho quería esperar que pase su floración aunque no pasa nada la verdad si trasplantamos en floración al menos a mí no me pasa nada pero hay gente que no le gusta pues se respeta no pero a mí no me pasa nada así que vamos a trasplantarla se ha puesto muy bonita yo tengo otra de estas hecheverías de esta variedad tengo con esta cuatro serían y la otra se pone roja 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 de hecho si puedo se las enseño se pone muy roja creo que es la que se le la que le llaman rubí si no me equivoco así no hagan ni tanto solo ella se pone súper roja de hecho está bien rojita ahorita y estas hecheverías son muy fáciles de cuidar son muy agradecidas florecen mucho 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 a mí las mías me han florecido muchísimo y se crecen muy rápido al menos estas en particular crecen muy rápido ya mi colección de suculentas ha crecido bastante la verdad me encanta espero muy pronto hacerles un vídeo sobre los cuidados de esta variedad para hacerles un remix de las cuatro que tengo para que ustedes vean la diferencia la floración de esta de hecho es diferente porque este florece como amarillito como naranja clarito y la otra florece súper roja quiero que me dejen en los comentarios cuál fue su planta favorita de este trasplante miren fue así como nos quedó está a punto de florecer se va a poner mucho más bonita y miren está bien bonita verdad ahora quiero trasplantar esta que es colgante ya tenía tiempo que la quería trasplantar no la he trasplantado desde que la compré la he dejado ahí en la maceta porque quería ponerla en una maceta que se vaya a quedar allí por mucho tiempo justo mi mamá desocupó esto y la pinté de blanco y la voy a colgar así así que va a quedar muy bonita para mí todo sirve como maceta todo 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 en lo que se pueda plantar yo no rechazo nada aparte que a veces las macetas son de hecho casi siempre las macetas son más caras que las plantas entonces si me puedo ahorrar en eso pues lo haré y compraré más bien plantas tengo mucho problema con estos chanchitos de tierra la verdad hasta ahorita no sé cómo exterminarlos se me ha hecho no sé es una plaga que está terrible como aquí llueve mucho y a ellos les fascina la humedad se me ha hecho muy difícil deshacerme de ellos así que si ustedes saben cómo hacerlo yo sé que ellos son a veces beneficiosos pero en cantidades pequeñas ya cuando se hace demasiado ya se vuelve una plaga si tienen algún tipo de remedio contra ellos me encantaría que me lo dejen en los comentarios si a ustedes les pasa lo mismo que a mí y no saben qué hacer realmente me encantaría que me ayuden porque no sé qué hacer con estos chanchitos de tierra y miren así fue como nos quedó esto se va a poner bien bonito porque esta suculenta esta peperomia de hecho es una peperomia crece muchísimo crece muy rápido y se va a llenar toda esta maceta así que lo voy a poner en un lugar colgante para que se ponga hermosa y además con el blanco de la maceta de la ollita que le hice maceta queda muy bonita ahora quiero que trasplantemos esta crásula ya la compré hace tiempito y la tengo en esta maceta y esta tierra está seca fea así que vamos a trasplantar a mí me fascinan las crásulas ya tengo una buena colección de crásulas espero hacerles un vídeo enseñándole todas las crásulas que tengo me encantan las crásulas porque florecen súper bonito miren esto se va a poner bonito esta es la que es tipo blanquito tengo esta tengo las que ustedes ya han visto la variegada que no le he enseñado nunca tengo una chiquita bueno tengo muchas crásulas pero con enseñarles en un vídeo para que ustedes puedan ver todas las que tengo miren quedó bien bonita en esta maceta está mucho mejor que en la funda que estaba y está bien bonita esta crásula diga ahora quiero trasplantar este agonión yo ya tengo uno de estos pero este ya lo compré hace días y lo quería trasplantar y bueno estaba comprando las macetas y ya estamos vamos a trasplantar este agonión aparte tiene muchísimos hijitos el que yo tengo allá no tiene ni un hijito vamos a ver cómo nos va con este estos agonión son de sombra semi sombra miren la cantidad de hijitos que tiene miren la cantidad de hijitos yo al que tengo allá lo riego tiene muchos voy a sacarle los hijitos porque quiero ponerlos a los costados los que pueda así que como les decía a esta planta yo la riego una vez por semana porque casi no se me deshidrata porque está lloviendo mucho aquí está haciendo mucho frío y de hecho hoy día está así el día nublado por eso se me ha hecho difícil grabarles vídeo también porque los días están muy nublados y no hay suficiente iluminación y como yo no tengo un equipo de grabación tengo que hacer con lo que se pueda verdad por eso trato de buscar siempre los días que estén iluminados para traerles a ustedes para llevarles a ustedes el mejor material la verdad espero que les gusten los vídeos que hago realmente con muchísimo amor para cada uno de ustedes y bueno quiero que vean cómo nos quedó está muy bonita tiene muchísimos hijuelos alrededor está un poquito así como que débil porque está recién trasplantada y no puedo empujarle mucho al fondo porque tiene hijitos aquí en la base del tallo así que así nos quedó quería una maceta más grande para que me entren los dos a unión este y el otro que tengo allá y realmente compré otro de estos porque me encanta este unión en particular bueno a mí me encantan los bueno me encantan todas las plantas y así fue como nos quedó este hermoso y así fueron como nos quedaron todas nuestras hermosas suculentas quiero que observen ese hermoso aceso se va a poner gigante ya lo estoy viendo en un futuro súper rojo ay me encanta esta begonia no sé a ustedes pero a mí me fascina de verdad de todo corazón espero que hayan disfrutado todo este trasplante todo este vídeo que lo hice con mucho cariño para cada uno de ustedes espero que no se olviden de suscribirse al canal que le den dedito arriba si es que les gustó el vídeo y de que lo compartan de todo corazón muchísimas gracias espero que todos ustedes se encuentren muy muy bien y que hayan pasado una semana maravillosa y que esta nueva semana que viene sea de muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones a todos de todo corazón muchísimas muchísimas gracias ay no se olviden de dejar abajo en los comentarios cuál fue su suculenta favorita ay por cierto tampoco se olviden de seguirme en mi cuenta de instagram el punto jardín de mari ay por allí también estoy dejando fotitos que espero que les guste muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo también háganme saber en los comentarios si es que les gusta este tipo de contenido sobre trasplantes y yo voy a seguir haciendo trasplantes con ustedes listo Gracias.